Saludo siempre con mucho gusto a el señor Secretario de Seguridad del Gobierno de la Capital de la República, Don Omar García Jarfuch. Señor Secretario, muchas gracias y muy buen día. Al contrario, muchísimas gracias y muy buenos días. Gusto saludarlo. Gracias, Secretario. Pues rápido, rápido, rápido se mueven las autoridades, ustedes específicamente, y pues dan con el autor intelectual de este atraco a la joyería Berger en Plaza Antara, Secretario. Sí, correcto. Ya es la segunda detención que se realiza de las cuatro personas que participan de manera directa. Lamentablemente el lunes pasado vimos algo que es que le robó la paz a muchos ciudadanos que estaban en ese lugar y que generó una percepción terrible. Había más de 20 guardias de seguridad privada dentro de la plaza. Cuando llegan cuatro personas, tres le empiezan a pegar a los cristales, un cuarto con un arma de fuego cuida a los otros tres que estaban golpeando. Ese mismo día, la Secretaría de la Policía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia realizamos varias acciones y se logra la detención del primero en la madrugada, que es el sujeto que estaba armado. De ahí se detiene con otra joven que se pone por delitos diversos, pero ella no tiene nada que ver con el robo. Esta persona es uno de los participantes directos, nos comenta varios indicios, declara en la Fiscalía varios indicios. Al día siguiente, varias cosas que fueron importantes para ir aclarando los hechos. Al día siguiente, en un operativo conjunto también con la Fiscalía, bueno, ya se habían identificado los tres vehículos que participan, dos motocicletas y un Ford oscuro. Al día siguiente se realizan y se cumplimentan órdenes de cateo donde aseguramos todos los vehículos participantes. Eso nos abrió mucho más. También la investigación se aseguran ropa, hachas, los mazos y algunos indicios de este robo. Bueno, es así como, bueno, ya una semana después, el día de ayer en la madrugada, con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la policía, se realiza un cateo más y se detiene a este sujeto que es quien planeó el robo y el líder de esta pequeña célula de robo. Él ya tiene antecedentes, él había sido detenido en el mismo vehículo por nosotros en el 2022 por portación de arma de fuego. Sin embargo, cumplió y salió libre. Señor secretario, la forma como tienen desplegadas e instaladas estas cámaras de vigilancia han sido clave para concluir con muchas investigaciones en contra de quienes cometen delitos, ¿no? Sí, las cámaras son muy importantes para nosotros. Más que tener las cámaras, en esta administración de la doctora Claudia se triplicaron el número de cámaras. Se triplicó el número de cámaras y contamos al inicio cuántas había, había menos de 15 mil, ahorita hay más de 67 mil. ¿67 mil? Sí, más de 70 mil. Ah, 70 mil. Sí, fueron tres veces más lo que se ha logrado de cámaras, pero más que las cámaras también es el análisis y la participación con la sociedad, porque nosotros no solo analizamos cámaras del C5, siempre la ciudadanía ha sido muy, muy generosa en compartirnos las cámaras de sus casas, de sus negocios, entonces nosotros siempre que se hace un análisis de videovigilancia, no solo son las del C5, nosotros analizamos cada cámara de cada farmacia que esté en la zona, de cada negocio, de cada casa que nos haga favor de prestarnos sus grabaciones, y es así como se llegó a donde guardaron los vehículos, que era la calle del lago Xochimilco número 225, si no me equivoco, y ahí es donde aseguramos los tres vehículos con los indicios del robo. Ya después, el día de ayer es cuando se asegura a esta persona. Faltan dos más por detener, dos personas que participaron de manera directa en el robo, y como es nuestro compromiso, los vamos a declarar. Bueno, señor secretario, y la Ciudad de México sigue siendo de las más seguras, bueno, quizá junto con Querétaro y Yucatán, pero es básicamente también la estrategia que usted ha implantado en la capital de la República, y lo que pues no sigue en la mayoría de los estados históricamente, y es la policía local, o las policías locales tienen que cumplir con su responsabilidad, secretario. Sí, creo que aquí nos ayuda mucho la manera en que se dirige la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, es una mesa donde está sentado el gobierno de México, está Serena, Marina, Guardia Nacional, con quien hemos hecho más de 100 operaciones exitosas, dentro y fuera de la ciudad, con la Fiscalía General de Justicia, con la Fiscalía Ernestina Godoy, pues trabajamos como un mismo equipo, y eso ayuda muchísimo cuando la policía y la fiscalía trabajan juntos, respetando siempre su autonomía, pues eso evita muchos errores que antes cometíamos. Entonces creo que la coordinación para nosotros ha sido fundamental, y en este caso, pues la misma colaboración que tenemos con el gobierno de México, inmediatamente entró el Centro Nacional de Inteligencia a ayudarnos con lo que fuera, con lo que se requiriera y con lo que fuera necesario. Entonces creo que pues el trabajo en equipo y la coordinación con las autoridades federales, más los locales que estamos aquí en la ciudad, pues nos facilita el trabajo. Y obviamente pues falta mucho, mucho por hacer, pero sí es importante que la ciudadanía sepa que no estamos diciendo que ya no haya homicidios en la ciudad, pero sí tenemos que informar que hay la mitad de los homicidios que había en el 2018, robo de vehículo con violencia y sin violencia, menos del 60% que antes. Entonces sí se siguen robando vehículos, pero menos de la mitad. Y así con todos los delitos de alto impacto. O sea, creemos que la ciudad está en proceso de recuperar la paz y la seguridad, y es lo que queremos que la ciudadanía vea, pues que es lo que estamos haciendo todos los días. Le preguntan, secretario, el número más eficiente para emergencia, ¿sigue siendo 9-11 o hay otro secretario? Sí, definitivamente el 9-11 es el más eficiente, es donde más rápido contestamos y donde más rápido el C-5 nos despacha a nosotros, no depende de nosotros, pero en cuanto llaman al C-5, C-5 tiene el puesto de mando de la policía ahí y nos hace inmediatamente de conocimiento la alerta. No tengo las cifras, secretario, pero siguen reduciéndose los delitos que más afectan y ofenden a la sociedad en la capital de la república. Sí, los delitos de alto impacto, vamos a dar a conocer ya pronto con el jefe de gobierno las nuevas cifras del balance que tenemos del mes de junio, han continuado en reducción, unos más que otros, pero nosotros no lo damos como una tarea terminada, sino un trabajo de todos los días porque ya vio, hace ocho días fue terrible que haya ocurrido un asalto así, a veces no podemos evitar que sucedan cosas de este tipo, pero lo que sí es nuestra responsabilidad absoluta es que no queden impunes y es lo que estamos haciendo. Le preguntan, esto llega de Narvarte, me imagino que la coronada de Narvarte, secretario, importante conocer a nuestros policías, nuestros policías, me imagino que se refieren a los que están asignados a la colonia. ¿Sigue esta estrategia, secretario? Sí, continuamente tenemos reuniones de vecinos, es constante las que tenemos, muchas son aquí en la secretaría de las 16 alcaldías y otras los propios directores del sector tienen acercamiento con los vecinos, entonces sí es una estrategia que continúa y que nos ha ayudado mucho a enterarnos de muchas cosas también. ¿Hay una aplicación que es Mi Policía, secretario? Sí, es una aplicación donde podemos denunciar, tiene botón de pánico también, cada vez se está usando más, la gente nos denuncia, nos escribe por ahí, también nos ha ayudado a quejas de asuntos internos, de ahí se las hemos canalizado, ha sido una aplicación desarrollada por la Adit que nos ha dado muchos resultados. Oiga, le preguntan, secretario, ¿cuál sería su reflexión en relación a las policías privadas? Policía privada, me imagino que todas estas empresas que cuidan plazas, compañías, centros comerciales, etcétera. Ha habido, aquí la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con una Dirección General de Seguridad Privada que es quien mantiene la relación con las empresas de seguridad privada y ha habido algunas con las que hemos trabajado muy, muy bien cuando se acercan las plazas comerciales y tenemos pláticas continuas y sobre todo, información que nos dan, han sido de gran ayuda para nosotros también los compañeros de seguridad privada en varias situaciones. No solo en plazas, sino también en robo a casa habitación donde han dado aviso de manera oportuna, hemos trabajado muy bien con algunos. Oiga, sé que no le gusta este tema, pero me piden que le pregunte y si no, no me lo perdonan. ¿Qué sigue para el secretario García Garfus? Bueno, nosotros tenemos muy claro que... Políticamente, le están preguntando, secretario. Mi trabajo, como usted sabe, es muy distinto a los demás. Es un trabajo que todos los días puede suceder algo. Por ejemplo, el domingo, el lunes en la mañana antes del robo, pues estábamos en una calma muy importante. No llevábamos ni un homicidio ese día. Y en la tarde suceden hechos como este. ¿Por qué lo comento? Porque aquí en la Policía de la Ciudad de México no permite tener una tarea adicional. Aquí tenemos que estar al 100%, no solo yo, los subsecretarios, las subsecretarias, los directores generales, pues dedicados a una cosa que es la seguridad de la Ciudad de México. Señor secretario, pues yo le agradezco su tiempo y siempre reconociéndole y también a nombre del auditorio, pues su persistencia, su insistencia, con base en su experiencia e inteligencia y sobre todo valentía para recuperar la seguridad en la capital de la República. Secretario, muchas gracias. Le agradezco mucho y a nombre del equipo también. Gracias. El secretario Omar García Harfuch. Bueno, vamos a marcar otra pausa y seguimos. Gracias. Gracias.